Hoy voy a presentar los timbrados jaspes que van a participar en la temporada 2021. Nacieron en la temporada 20, dos de ellos son los que más me gustan, que los he grabado y los voy a poner los videos para que los podáis escuchar. Los otros dos tienen alguna falta y entonces prefiero no mostrarlos, pero también van a participar en el proyecto. Además hay dos hembras que son hermanas también, son hijas de tres madres, dos madres con el macho jaspe y una madre jaspe que crucé con un macho blanco. No salió ningún fondo blanco, pero conseguí unos nueve ejemplares. He cedido tres y me he quedado seis, cuatro machos y dos hembras. Antes de que escuchéis a los jaspes, a dos de ellos, quería comentar sobre la serie que acabamos de presentar que filmamos con el señor José Martínez Linares. A raíz de esta serie hubo, como está ocurriendo casi siempre, en el que otro canal critica que se hagan cruces entre timbrados y otras gamas de canarios. Bueno, yo ya expliqué mi proyecto, no tengo nada más que explicar sobre esto. Lo hice de la mejor manera que pude, pero bueno, hay un precedente. Hay un reportaje entre dos personas muy conocidas de la canaricultura de canto, como son el señor Ernesto Ramos y el señor Luis María Paniagua, dos referentes del canto timbrado. Por eso digo que hay personas en la canaricultura de canto que tienen un nombre, una trayectoria, y los avalan sus palmarés. El señor Linares, el señor José Martínez Linares, es una persona que no es políticamente correcta. Dice lo que piensa y cuándo lo piensa. Esto a veces puede confundirse con arrogancia, pero lo avala su palmarés y su trayectoria. Además, es una persona que conoce exactamente lo que es una voz clara, una voz nítida. Y además, a las pruebas me remito, si pueden escuchar la serie, verán cómo cantan sus pájaros. Entonces, él afirma que en algún momento se hicieron cruces con Molinoy y que en algún momento él introdujo el opal en el timbrado. En este reportaje que nos hizo llegar la persona que se ofuscó viendo la serie, nos quiere hacer ver que el señor Ernesto Ramos le estaba atribuyendo a Paniagua la autoría de esos timbrados opales. Y en la primera respuesta que da Paniagua, quiere dejar claro que él no fue el primero, que ya había alguien que había empezado con esto. ¿Que Ernesto Ramos igual insistió en atribuirle la autoría a él? Perfecto. Pero yo estuve en casa de Linares por primera vez en 2006 y ya vi esos timbrados opales. Esos timbrados opales participaron en concurso en Andalucía en el año 2009. Obtuvieron muy buena puntuación. De noventa para arriba los tres que llegó. Uno de ellos se lo quedó una persona muy conocida en el canto y tengo el testimonio de una persona que estuvo allí en ese concurso y lo vio. El juez en ese concurso fue el señor Paniagua. Este hombre lo comenta. Otra persona muy conocida del canto. Ahora voy a dejar ese testimonio y voy a dejar el reportaje en el que se afirma lo que se afirma. Pero realmente yo no puedo hacer una prueba pero este señor sí que tiene autoridad para decir lo que dice. Así que ahora voy a presentar todas esas pruebas y bueno, con respecto al canal como dije, hay personas que tienen un nombre y una trayectoria y hay personas que tienen un negocio. Una persona que defiende con ahínco la pureza del timbrado original debería quitar todos los pájaros que no fueran verdes y dejar solo los más cercanos al canario silvestre. En el caso contrario lo único que hace es hablar. Y bueno nada más sobre este respecto no quiero decir nada más no necesito decir nada más creo que está claro y bueno yo sigo adelante con mi trabajo ahora voy a poner los después de poner los testimonios de de lo que afirmaba mi amigo José Linares voy a poner el canto de los dos de dos de los cuatro machos que me quedo para esta temporada de Jasper. Nada los dejo con el resto del video. El reportaje se hace en un blog del señor Ernesto Ramos que se llama Timbrados Panamá el título del reportaje es Luis María Paniagua el señor de los timbrados opales en la descripción del video voy a dejar un enlace al reportaje original para que todo el mundo pueda verlo después de una breve biografía sobre el señor Paniagua la primera pregunta es ¿cómo empezaste con lo de los timbrados opales? Y en la respuesta el señor Paniagua deja claro que le gusta hablar con los aficionados y que ya había oído decir que había varios que afirmaban haber empezado en estas andaduras de introducir el opal en el timbrado. Las siguientes preguntas son sobre cómo cómo se ejecuta el proyecto de cuántos años se calcula que se necesitan para que un timbrado para que un ejemplar tenga las condiciones adecuadas de canto y y a esta pregunta la respuesta es que llevan cinco años trabajando y que cree que el proyecto está prácticamente terminado. Hay ejemplares que han obtenido en concurso 91 puntos. El año anterior habían conseguido 89. Y entre las últimas preguntas está ¿cuáles fueron los cruces que se realizaron? Y son aproximadamente como los que yo realicé con el jaspe. Sobre este respecto quería hacer una reflexión. Tratándose el opal de una mutación recesiva necesitan al menos de tres años para que vuelvan a manifestarse un ejemplar mutado. A continuación dejo el testimonio de una persona conocida en el mundo del canto que afirma haber visto los timbrados sopales en 2010. Hola buenas tardes mira soy justo Fernández Moreno y yo doy fe que en el 2010 José Martínez Área Linares dejó unos opales aquí en el concurso de Montijo el juez fue Paniagua y si no recuerdo mal yo creo que los pájaros suyos opales sacaron 90 91 y creo que había uno de 93 no quiero recordar más pero de 90 91 seguro pues bueno pues buenas tardes venga chao chau 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 ¡Gracias! 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 En esta próxima temporada van a participar cuatro machos, jaspes y dos hembras. No van a ir en consanguinidad sino que ya abrimos el abanico y entrarán en juego algunas canarias de tono metálico y también algún F1 y algún F2 de Canario Silvestre por cantor español para mejorar la dicción, la voz y bueno, para dar un último empuje. Bueno, espero que les haya gustado el video y si les ha gustado no se olviden de suscribirse, dar like, compartir, comentar, como digo siempre. Y gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!